Hola, ¿qué tal? ¿Estás interesado en hacer tu casa inteligente pero no sabes cómo comenzar? Pues te voy a recomendar esta barra multicontactos que es inteligente. Es compatible con Google Home y con Alexa y con también Samsung. Así que te voy a decir que, pues para empezar, es de muy buena calidad, está a muy buen precio y tiene muchas opciones. Así que le vamos a dar una estrellita, yo creo. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net Primero que nada, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro video mío, a mí me sirve mucho que le des un like, que compartas o que hagas algún comentario. Te dejo los links abajo. Gracias. Pues primero que nada, vamos a hablar de qué es esto. Es un multicontacto, una barra donde puedes conectar varios aparatos a la luz. La gran ventaja es que estos apagadores son inteligentes. ¿Qué quiere decir? Que puedes conectar alguna lámpara, alguna televisión y por comandos de voz o con tu app, puedes hacer que se encienda o que se apague. Creo que es una muy buena forma de poder empezar a hacer tu casa inteligente y de esa forma saber si esto es lo tuyo o no. La verdad no es nada difícil, pero bueno, esta es una muy buena opción. Aparte, tiene dos conectores USB de 5 voltios y 2.4 amperes, así que está bastante bien. Y bueno, pues hablemos de la calidad. La verdad es que es una barra multicontactos bastante bien. Tiene de este lado indicadores cuando está conectado. Aquí podemos apagar o prender manualmente cada uno de los contactos. Y de este lado tenemos dos puertos USB de 5 voltios y 2.4 amperes. En la parte de atrás tiene estos orificios para que lo podamos colgar e incluso tiene estas gomitas para que no se resbale. La verdad es que el material es bastante bueno. Se siente la calidad muy bien. Aparte, estéticamente también está muy bien. Bastante práctico, creo yo. Algo que también me gustó de esto es que podemos configurarlo para que cuando estén encendidos, cuando estén habilitados, aquí tiene un pequeño LED que enciende o apaga. Y este podemos hacer que ni siquiera se encienda. Podemos configurar esas cosas en el app. Muy bien. Referente al costo del producto, aquí en México tiene un costo de 611 pesos en Amazon o 26 dólares en Estados Unidos. Lo puedes encontrar en cualquiera de los dos lugares y la verdad es que el precio es bastante similar. Por esa parte creo que tampoco no hay ningún problema. ¿Qué te parece si vemos cómo se configura? Y regreso contigo para platicarte mis opiniones. Por ahí hay un par detallitos que creo que todavía podía hacerse mejor. Pero vamos a ver cómo se configura. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es entrar a buscar el app que se llama Casa Smart. Ya que lo encontramos, vamos a darle clic a instalar. Esperamos a que instale un par de minutos. Lo abrimos nuestro programa y nos va a pedir que hagamos una cuenta. Vamos a poder poner nuestro usuario. Bueno, en este caso voy a poner correo electrónico y una contraseña. Y le vamos a decir que vamos a crear una cuenta. Muy bien. Vamos a recibir un correo electrónico para poder confirmar que tenemos esa cuenta de correo electrónico. Y una vez que lo confirmamos, ya podemos ingresar. Aquí de entrada nos dice que es compatible con Amazon, con Google y con Smart Teams. Vamos a agregar un dispositivo. Nos vamos a ir a enchufes inteligentes. Y vamos a agregar una regla. Bueno, aquí dice una regla. Nos pide que apagamos y prendamos el dispositivo para que se ponga en modo de emparejamiento. Y en este momento lo está buscando. Ya que detectó un dispositivo, le vamos a decir que sí, efectivamente es eso. No tuvimos ningún problema. Fue algo bastante rápido, la verdad. Y después vamos a seleccionar la red Wi-Fi en la que queremos que se conecte. Una vez que ya se conectó, pues nos dice que tenemos tres enchufes y le podemos poner un nombre a cada uno diferente. A lo mejor televisión, lámpara, lo que nosotros queramos que sea más práctico. Y nos dice que ya está. Aquí, cuando entramos al app, todo lo que podemos hacer es simplemente prender y apagar cada uno. Y la verdad es que tenemos muchas opciones como crear rutinas, crear horarios, a la hora que, bueno, podemos hacer muchas cosas con el app. Y algo que no me agradó mucho del todo es que tengamos que usar otro app más. Me hubiera gustado que hubiéramos podido utilizar el app de Tuya, que es como un app estándar, o el de Smart Life, también que es como un estándar para un montón de dispositivos inteligentes. Desafortunadamente tuvimos que bajar este app e instalarlo. Pero una vez que lo hicimos fue algo rápido. La verdad no me tomó más que unos 10 minutos. Obviamente en el video lo resumí un poco, pero me tomó 10 minutos todo el proceso. Y fue relativamente fácil. También en el app lo que me gustó es que tenemos opciones como para apagar los indicadores de que está prendido. Lo único que tenemos que hacer es vincular este app con nuestro asistente inteligente y ya podemos utilizarlo. Simplemente decirle a Google o a nuestro asistente de Amazon que encienda ese aparato o que lo apague. Igual podemos utilizarlo para rutinas o todo lo que sea necesario. Me gustó mucho, la verdad, el producto. No tengo nada que decir de la calidad. La calidad es excelente. Es muy buen material. Me gustó el hecho que tuviera puertos USB. Me hubiera gustado que los puertos USB también fueran inteligentes y que los pudiéramos apagar o prender. Me hubiera gustado que el app lo hubiéramos utilizado con cualquier otro genérico como el de Smart Life o el de tuya. Para que no tener que tener una más todavía en nuestro teléfono. Y me hubiera gustado a lo mejor que los cargadores USB fueran de mayor voltaje para cargar nuestros teléfonos más rápido. Fuera de eso, a lo mejor suenan como tres detallitos no que tengan problemas sino que son cosas que pudiéramos mejorar. Aparte, el precio me parece muy accesible, 600 pesos. La verdad es que está muy bien este producto. Está muy bien esta barra, barra de sonido iba a decir, esta barra de multicontacto. La verdad está muy muy bien, se ve bien. Incluso si necesitas ponerlo en un lugar donde esté a la vista, no es una de esas barras que se va a ver feas. Definitivamente se ve estéticamente muy bien y me agradó mucho el producto. Vamos a darle una estrellita de Automatizame porque realmente creo que es un muy buen producto. Es algo básico e incluso es algo que podemos utilizar en lugar de Switch. De esta forma podemos hacer tres dispositivos inteligentes. Hubiera estado perfecto que los puertos USB, como mencionaba, pudiéramos también prenderlos o apagarlos, hacerlos inteligentes. De esa forma, si en la noche podemos poner nuestro teléfono a cargar, podríamos dejarlo que se quedara prendido únicamente dos o tres horas en lo que se termine de cargar y automáticamente se apagara. Pero son detallitos que supongo que en el futuro se pueden mejorar. Esperemos que así lo hagan. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Por favor, ponme en los comentarios qué opinas, qué le pondrías tú a este multicontacto, qué le pondrías, qué le quitarías. Déjanos en los comentarios. Va, gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.